www.feyyaz.com Hermano Rafael, le quiero contar, que con mi esposa aceptamos al señor en una finca, pero ya mi esposa no existe, ya no está. Ya se fue con el señor hace tres meses, ya solo mis hijos, hace poquitos. Y como vuelven las cosas, yo decía a mis hijas, cuando usted empezó el ministerio en Javier Luis, yo lo oí y de ahí me convertí al señor porque yo era un hombre perdido. Yo me lo recogí, yo me lo recogí. Para mí un privilegio conocerlo, hermano. Nunca me imaginé que usted fuera así. ¿Cómo? Porque cuando lo oía yo Que empecé a oír su programa Créamelo hermano Nunca pensé yo Encontrarlo Y que bueno tenerlo Y saludarlo No, y lo más tremendo es esto Que tú me conociste a mí Pero viene tu hija de cuántos años De 13 años Mi abuelo Pero ven acá Era la sorpresa que le tenía Tú me dijiste algo A ver, dame vuelta para el tema Tú dijiste algo cuando me viste ¿Qué me dijiste? ¿Qué? ¿Tú eras qué? Yo me miraba bastante Tú me mirabas bastante ¿Por qué? Si ni me conocías Porque mi abuelo todo el día pasa con la radio Ahorita está en la radio Y cuando ponen sus predicas Y mi abuelo todo el día Pasa con la radio y ahí fue donde yo lo conocí ¿Te inculpa a ti también? Sí, mi abuelo todo en mi silla Las alcanzó el señor Está ella Eso es lo que a mí me toca más Que yo te conocí a ti Si no nos conocimos personalmente Pero nos conocimos por el mensaje Y llegué a ti Y yo pensé que eras el único Que iba a alcanzar Pero ahora conozca A ver, ven tú para acá Ella es tu hija Ella es tu hija Mira, esta es la otra generación Que no conocía poco Estaban pequeñitas, yo no sé Estaban como de dos años De dos años ella Y ella también Hace rato me abrazó una vez Y luego me soltó Y me abrazó otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Padecía un chorro Porque el señor la sabe Pero Este Aquí es donde yo voy Yo Pensé que solo te iba a alcanzar A ti con la palabra Pero ahora Vemos que también Ellas Tu hija Siente lo mismo que tú Y tu nieta de 13 años Siente lo mismo Gracias Yo les bendigo Vente también Gracias 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 Vamos a entrar Vamos a entrar Y voy a orar por ti también Vente Vamos A todos les agradecemos Créanme Tú ya conoces El señor seguro ¿Verdad? Ya le entregaste Tu corazón Vas Vas a levantar Tus brazos ¿De qué estás enferma? Pues Viven en los nervios Después Algo se me muere El estómago Me pasa ¿Sientes que se te mueve Algo ahí? Otro años Se vive Ok Nadie Ok El señor le va a dar Pero levanta Tus manos Y solo dile Aleluya 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 Como que estás Sola con el señor Nada más tu yendo Ok Levanta tus manos Diga hermano Levanta tus manos Solo dile Aleluya 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 Solo dile Cualquier Cualquier estorbo En este cuerpo Salga en el nombre De Jesús Si señor En el nombre De Jesús Santo 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 Aleluya 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 Dios, Aleluya. Allí está recibe, 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 recibe. Allí está el nombre de Jesús, ahí está el nombre de Jesús recibe. Hay poder hoy, recibe. Oh, gloria, llena, Padre, llena, llena y quita todo lo que sea, que su gloria se mueva, que su poder se manifieste, en el nombre de Jesús, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y ama, sangre bendita. Con su sangre preciosa, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, su nombre, su nombre, ha hecho Dios una obra, Dios lo ha hecho. Para este lado, para acá, conmigo. Y que salve, Señor. Solo dile aleluya, 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 quédese detrás del hermano Manuel. Solo diga aleluya, solo dile aleluya, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahora, recibe el poder de Dios, ahora, recibe ahora. Hay algo, hay algo, hay algo especial, ahí está, 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 el poder de Dios se ha sorprendido en este momento. En el nombre de Jesús, una bendición, una bendición, una bendición, una bendición, ahí está, ahí está, ahí algo hermoso, hay algo hermoso, hay algo hermoso, ahí está el poder de Dios. no te detengas no te detengas ahí está la bendición de Dios ahí está la bendición de Dios en el nombre de Dios en el nombre de Dios en el nombre de Dios ahora fuere su nombre aleluya aleluya bendícele Dios glorificate en su vida que su nombre sea el nombre de Dios en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo bendícele Dios llenado de tu presencia y de tu poder Dios de fortaleza dale el consuelo dale la paz dale la fortaleza porque ha sido doloroso para él por su compañera pero tú le puedes dar fortaleza tú le puedes dar gracias tú puedes glorificar en su vida en el nombre de Cristo dale fortaleza en el nombre de Jesús amén amén gracias y que esta jovencita reciba ese toque si señor oh gloria 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 oh gloria 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 no vuelva a sentir ese problema en sus piernas no a nosotros sino a su nombre en su nombre de Jesús discúlpame por haber no quisiera que se fuera de aquí y si me quedo aquí ole por nosotros muy bien acabo de estar orando aleluya amén